Hace poco más de una semana de la liberación de la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez, quien fue secuestrada, hoy las autoridades revelan que los grupos criminales siguen aumentando su poder de fuego con armas como las ametralladoras Minigón, capaces de disparar 3 mil balas por minuto. ¿Qué es lo que se escucha? Fue hace unas semanas cuando se confirmó su uso. Las Minigón fueron montadas en vehículos blindados con avanzada tecnología. Las imágenes en poder de Azucena a las 10 se obtuvieron de un dron decomisado a dicho cártel tras un enfrentamiento con militares entre Michoacán y Jalisco, cerca del municipio de Cotija. Iban saliendo de ahí y ellos se toparon y me iban a pisar y después me hicieron. ¿Ya están a fondo? ¿Ya están a fondo? ¿Lejando la ubicación? No. Adelante. ¿Vayan a levantar un cosorro? ¿Vayan a levantar un cosorro? Autoridades militares también ubicaron en imágenes de otro dron decomisado a tres mujeres, integrantes de la célula delictiva. Una de ellas, identificada como Lady Drones, quien opera los artefactos no tripulados. Con información de Carlos Arrieta, Azucena a las 10. Adelante. 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 Adelante.